Gracias. Yo creo que algunos parecen que ya no están. Yo no me deje tu una agrega. Muy bien, empezamos entonces, les cedo la palabra al arquitecto Jerónimo Junquera y por favor se ordenen un poquito los que están todavía con el café. Muchas gracias. Bien, buenos días. Así me gusta. Bueno, Roger me ha pasado el compromiso de hacerme a mí mismo una pequeña presentación. Yo, como no lo tenía preparado, pues evidentemente me resulta difícil. Pero si tuviera que resumir mi currículum o mi posición profesional, soy un arquitecto que llevo 40 años con un estudio propio en Madrid, trabajando en distintos sitios de mi país y en algunos de fuera. Y mi característica fundamental es que nunca hemos querido en nuestro estudio especializarnos en nada. Y por lo tanto tenemos en estos 40 años un muy variado currículum de experiencias, entre las cuales está el tema del diseño urbano y sobre todo el diseño urbano de las operaciones estas de Puerto y Ciudad. Y por esta razón yo creo que estoy aquí, gracias a Roger, a la UNED, a Procid, que han considerado que os puedo aportar algo de mis proyectos y de mis experiencias, y sobre todo de mis reflexiones y de mi pensamiento, que yo creo que es importante dado que aquí también tenemos una cierta mayoría de estudiantes y por lo tanto esto casi es más una reunión académica. No, yo quería empezar con esta imagen porque evidentemente mi intervención va a hablar no de barcos, no de grúas, no de norais, sino justo cuando los barcos no están, las grúas se desmontan, desaparecen todos los tinglados portuarios y surge un nuevo espacio, un nuevo espacio urbano que es nuevo y posiblemente es de las tipologías, digamos, más recientes. El puerto siempre ha estado obligado a la ciudad, o hablaremos, y lo que ha ocurrido es que el puerto ha crecido. Ahora resulta que en muchas ocasiones lo que ocurre es que el puerto desaparece y no sabemos qué hacer, o debemos, no digo que no sabemos, o debemos pensar casi de ex novo de qué hacer con ese espacio. Pasa, esta es la convocatoria, que el debate está claro, está muy enfocada al tema portuario, pero aquí hay algo que es absolutamente fundamental en todas las actividades de una ciudad, y una ciudad portuaria, como podría ser una ciudad agrícola o una ciudad industrial. Yo voy a hablar fundamentalmente de la calidad del espacio público para tomar una posición ideológica que es la que me ha permitido luego hacer mis proyectos que he conseguido en los concursos internacionales muy complicados con las primeras firmas estas internacionales, y yo creo que los hemos ganado fundamentalmente por esta posición ideológica sobre lo que es lo que es el espacio público o lo que debe ser el espacio público, casi o menos. Y qué mejor que esto, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudad moderna, no la hemos sabido, la ciudad moderna que nació a finales del XIX y principios del XX, con toda la transformación de los núcleos urbanos y de toda la cantidad de trasiego del medio rural a la zona de porvenir de la revolución industrial. Y ese modelo que ha sido de la recuperación fue en el siglo XIX en Europa, ahora pues está casi en todas las ciudades, y Sudamérica y Costa Rica no son unas instituciones. Y yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que lo que hemos hecho no vale. Yo creo que la ciudad se ha convertido en un espacio de oportunidades, por eso seguimos viviendo en las ciudades, pero evidentemente la calidad de vida de las ciudades cada vez es peor. Y para esto, de construir la ciudad de otra forma, mi propuesta, fundamentalmente, es esta frase que es difícil de entender, la llevo explicando mucho tiempo, pero cuesta, ¿no? Es decir, nosotros ahora las ciudades, Panamá es, por ejemplo, un paradigma de esto, ¿no? Es decir, cada día crece un aparato casi como si fuera un hongo o los bambús, ¿no? Que se hace de la noche al día siguiente ha crecido otros metros, pues Panamá está pim, 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 ¿no? Estamos constantemente en ebullición, como pasan los emiratos árabes, como pasa en Doha, en Nueva Delhi o cual sea. Y sin olvidarse que no hay que mirar para arriba, sino que lo primero que hay que mirar es para abajo. Hay que mirar, digamos, a la cota del ser humano. Bueno, nosotros no hemos crecido a 300 metros de altura, seguimos teniendo una altura media del 1,80. Y por lo tanto, nosotros vivimos en un espacio que pasa como mucho de tres plantas. El resto ni lo vemos, ¿no? Y todos esos falos que van creciendo, pues van creciendo ellos solos, sin relación ninguna, y sin ningún pensamiento de lo que pasa en la cota cero. Y la cota cero es la importante porque es la razón de ser del éxito de la humanidad. Yo creo que el hombre domina el mundo, para bien y para mal, en gran medida porque ha optado por vivir en comunidad, por agruparlos. Y ahí lo maravilloso de una ciudad, una ciudad densa, una ciudad habitada, donde todos casi nos chocamos. Es uno de los ecosistemas mejores del globo, si lo sabemos controlar. Porque el éxito de la ciudad, el éxito de nuestro progreso intelectual e incluso económico, es porque nos relacionamos. Tenemos oportunidades de relacionarnos. Cuanto a esa relación sea mucho más aleatoria, que yo pueda entrar en cualquier ciudad y me pueda encontrar con gente muy diversa, la oportunidad de crecimiento y la oportunidad de enriquecimiento es mayor. Luego entonces, la clave de la ciudad es el espacio público. Y el espacio público llueve. El espacio público hace viento. El espacio público es vacío. Es un espacio vacío, que no lo vemos, pero es el por el que transitamos. Ese espacio vacío se acota con lo que edificamos. Pero lo que hay que hacer, lo primero, es diseñar el vacío en el que queremos vivir en armonía, en seguridad, en oportunidades. Y el edificio debe ser casi como una escenografía, como cuando se hace una escenografía de una ópera, se hace una escenografía para acotar ese espacio, para hacerlo más hermoso, para hacerlo más seguro, para hacerlo más bonito, para hacerlo más intrigante. De ahí el éxito de las ciudades históricas, que han crecido poco a poco con distintas trazas, pero siempre en una armonía. Hoy día, eso no lo sabemos hacer. Creo que es la oportunidad. Y las oportunidades en estos espacios vacíos que quedan en las ciudades, no hay muchos como los de los puertos cuando dejan sus instalaciones y se retiran a otras aguas. Y entonces, la oportunidad que tiene Limón, concretamente con esta operación de Moín-Limón, es que va a tener de pronto una oportunidad de decir qué hago con todo ese espacio que tengo vacío, entre el agua y entre la ciudad consolidada. Eso es, digamos, diseñar antes el vacío que lo construido y entenderlo de otra forma. Bueno, yo creo que esto está ya bastante, por lo menos en el mundo intelectual y en el mundo académico, ya, digamos esto, en las universidades punteras, en España, hemos tenido una formación que va mucho por estos derroteros. Y quizá no es casualidad que en este momento, lo que llaman los americanos en el mundo arquitectónico, la nueva armada invencible, es que tenemos el director de Harvard, el director de Princeton y el director de la Universidad de Virginia, los tres responsables son tres españoles, porque están en este mismo rollo. Bueno, dicho esto, para centrarnos, pasemos. Bueno, esto era una imagen para agradeceros que haya llegado, a ver si deja de llover y puedo ver algo, porque llevaba mucho tiempo con amigos que han estado por aquí intentando llegar a Costa Rica y esto ha sido una oportunidad, un primer aterrizaje que espero que no sea el último. Bueno, paso. Quiero empezar con una, digamos, una información. Esto es la bahía de Santander, la ciudad de Santander. Y es una, no voy a explicar toda la historia, porque si no nos dan las uvas, pero lo traigo porque nosotros redactamos en mi oficina, en 1982, el primer plan de la bahía de Santander, de la transformación puerto-ciudad cuando el puerto se va al nuevo puerto. Y con ocasión de estos, dirigí un, monté un congresillo, como este, más o menos parecido, que fue el primer encuentro puerto-ciudad del mundo. Allí acudieron, estaban los del Molde de la Fusta en Barcelona, ya con las obras mía adelantadas, estaban los pies de Nueva York, San Francisco, Trieste, Génova, bueno, no más. Fue verdaderamente un encuentro fantástico. Y que dio pie luego a que esto se fuera repitiendo, porque nos dimos todos cuenta que había que seguir pensando, como estamos aquí, sobre este espacio insólito que de pronto se pone en nuestras manos. Y de ahí salieron luego la organización Villeport, más bien del Atlántico, red mediterránea, y en esas reuniones, curiosamente, se fijaron como unos parámetros que siguen siendo vigentes y desgraciadamente poco utilizados. Bueno, terminaré con, sobre todo uno de, estaba en este congreso un escultor famoso, Eduardo Chichida, y de las aportaciones, está más romántica, pero muy cierta, es, digamos, considerar que, al desaparecer todas estas instalaciones portuarias, aparece de pronto una lámina de agua que él llamaba el jardín azul de la nueva ciudad portuaria. Cuando siempre lo que ha pasado es que el puerto era el puerto sucio, tenemos la oportunidad, además, de que de pronto generar un parque, un nuevo parque, que es ese jardín azul. Pues, esta era la ciudad de Santander, en sus momentos en donde, que es, digamos, las reflexiones que tenemos que tener claro, ahora voy a sacar unos esquemitas aquí, que la ciudad portuaria siempre ha sido una ciudad integrada, en donde por el puerto se podía pasear, el puerto, toda su actividad penetraba en la ciudad, vamos, hasta Bernal, todo el tema de la prostitución, todas esas cosas, pero que, al final, lo que hacía es que se generaba, digamos, una ciudad portuaria que penetraba en la ciudad ya más burguesa, más... y creaba un espacio intermedio entre el barco y la ciudad muy interesante. ¿Pasar? Y este espacio que ponemos aquí, esta es la ciudad en su origen, digamos, también lo que nos dimensiona es cuando el espacio que de pronto la ciudad, el límite, el límite histórico, el límite urbano, de pronto, la cantidad de espacio que pone a nuestra disposición. No es solamente este muelle que se traslada aquí, sino todo lo que va ocurriendo alrededor de la costa. Ya se libera de todas estas infraestructuras. Pasan. Entonces, estos dibujitos así, tan naif, en el fondo, son casi como la regla de oro de lo que tenemos que hacer. Y son naif porque, intencionadamente, los hemos hecho naif porque son tan simples como que, desgraciadamente, son difíciles de aplicar. Esta es la historia del puerto. Aquí, el puerto, la gente andaba, subía, los niños jugaban, no hacían falta grúas, se sacaban a mano y tenía poco calado y tal. De pronto, llega el puerto industrial y hace el rol, se va hacia aguas más profundas, genera las grúas, genera todo un movimiento que genera aquí un muro, el muro de Berlín. Y, además, lo convierte normalmente en un vial. Conclusión, la ciudad desaparece del puerto y el puerto de la ciudad. Y lo que os decía, ahora de pronto nos encontramos con este vacío. ¿Qué hacemos con este vacío? Pasado. Y también, bueno, y también, también digo, es fácil sintetizarlo, con otra cosa de resolverlo. Entonces, en muchos casos lo que ha ocurrido es que hay terreno vacío, terreno urbano, y como si fuera en cualquier parte de la periferia, perdiendo absolutamente la oportunidad de encontrar esta relación con el jardín azul que tenemos a este lado. La otra también es como muy elemental, que no es mala, que entonces, es decir, pues no construyo nada y algún parque. Con lo cual, la ciudad se separa excesivamente de su jardín y se crean unos espacios que normalmente suelen ser bastante inseguros, bastante, sin alma, pueden ser muy bonitos. En algunos casos, como veréis luego, pues son soluciones que se emplean con cierto interés. Y luego, la que está entre esta y esta, y que aquí es donde yo creo que es por el camino que hay que ir, que es, digamos, un jardín habitado, es decir, un jardín azul que se transforma en un modelo de transición hacia la ciudad urbana a través de un jardín habitado que puede tener o muy habitado o poco habitado o semi-habitado. Y ahí es donde yo creo que está la clave del proyecto. Esta es una imagen, por ejemplo, de Hamburgo. Hamburgo ha cogido sus puertos, si lo veis aquí, fijaros lo que era el borde, ¿no? Un borde con sus arbolitos, sus placitas, no sé qué. Esto eran unos muelles llenos de grúas en donde metían los barcos y de pronto este espacio, la Mónica, se encuentra, fijaros, la dimensión y la salvajada de este espacio que lo que lo han convertido es un solar y lo que pueden ser estos espacios y haber perdido la oportunidad, digamos, de generar un espacio atractivo, nuevo, bonito de hoy. Pasa. En otro extremo, este es un proyecto nuestro que terminaré explicando, que esto es Málaga, ¿no? Todos estos puertos, toda esta zona de aquí, los barcos han desaparecido y aquí lo que se ha planteado es un jardín habitado como prolongación de un jardín existente. Eso ya lo explicaré luego. Así que, dentro de lo que cabe, todo este preámbulo es para que veáis que no es complicado si tenemos las ideas claras, pero si no las tenemos las ideas claras y no son perversas como en Hamburgo, hay, digamos, muchas oportunidades para mejorar nuestras ciudades portuarias. Pasa. Me he permitido este texto que lo voy a leer por si acaso algo de entrar. Este es el texto que utilizo en los últimos cursos que doy sobre este tema y que sintetizan lo que es mirar la ciudad de otra forma, ¿no? Digo, hemos vivido tiempos de esplendor en la actividad edificatoria y seguimos con Panamá. Los arquitectos han propuesto un barallo o un muestrario de propuestas tipológicas y técnicas, esas maravillosas fachadas y todo esto, explorando lenguajes basados en una industria de la construcción en permanente evolución, todo lo cual ha sido posible al disponer de unos recursos económicos prácticamente sin límites, cosa que se está acabando. Hoy se inicia de un periodo de reflexión basado en el axioma del menos es más, bienvenido ser, la asunción de la búsqueda de modelos sostenibles, que también es una preocupación, junto a esta crisis financiera nos puede ayudar a que la sociedad entronice este nuevo paradigma del menos es más. Pero algo, y es lo que creo que es muy importante, algo más se ha olvidado que considero necesario afrontar en los próximos años. Fijar la atención al vacío que generamos cuando construimos, el espacio de encuentro, el espacio de relación, el espacio generador de la vida en común, en resumidas cuentas el espacio público, en contraposición al contenido no edificado, es decir, el espacio cerrado. Pero también es muy clave el espacio intermedio, es decir, el umbral que formaliza la transición entre lo público y lo privado. Es importantísimo esa secuencia si quieres de la puerta al Zaguán, de pasar de la calle a pasar, digamos, al espacio privado. Espacios que se han configurado como, sin atención, como residuos ignorados por un urbanismo cautivo, repartidor de plusvalías, es decir, en el fondo lo que se hace hoy día el urbanismo se ha convertido en un reparto de plusvalías edificatorias y por edificios entendidos como objetos posados. Todas las revistas de los grandes arquitectos os dais cuenta que el edificio se posa en un sitio, en otro, en otro, algunos es el mismo edificio que está igual en un clima tórrido que en un clima nevado, es el mismo modelo, la misma fachada, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que nosotros lo que debemos es recuperar el protagonismo del espacio público como generador de los valores esenciales de la vida. Yo creo que ese es el pasa a pasar el reto. Estas pasan solas pero esto es verdaderamente aunque parezca mentira esto es lo que estamos construyendo, esto es una ciudad o esto que pasa allá abajo o esto esto es lo que estamos haciendo. Esto es el arranque de Abu Dhabi claro, estas ciudades son inhabitables esto es Shanghai en resumidas cuentas esto es Abu Dhabi cuando hace unos años esta imagen yo creo que es importantísima en el fondo que es lo que ha pasado Gropius el arquitecto alemán emigrado a Estados Unidos en los años 50 podría haber utilizado esta imagen y decía la ciudad esa ciudad tan maravillosa porque es maravillosa en todas esas cosas sociales la ciudad es como un juguete ese cuando eres pequeño y te regalan un juguete maravilloso ese juguete que manda a distancia que arranca que sube que tiene luces que tal normalmente siempre lo que intentas es descubrir la magia que tiene ese objeto y empiezas a desatornillarlo y empiezas a desmontarlo y empiezas a hacer las acciones buenas y ya cuando has terminado nunca sabes como montarlo pues la ciudad le pasa eso es tan compleja tiene tantas capas de superpuestas de intereses de satisfacciones que no sabemos manejarla pero tenemos que intentar manejarla y lo que nos termina pasando es precisamente esto pasa fijaros que esto es una frase de Julian Hasley en el año 50 y tantos cuando fundó la UNESCO que también viene muy al caso más tarde que pronto hemos abandonado el sistema basado en el incremento artificial de los deseos del hombre que es en lo que estamos viendo en el consumo en el coche en la televisión y comenzar por construir uno dirigido a satisfacer cualitativamente las auténticas necesidades humanas y las necesidades humanas casi podría ser una que es que queremos relacionarnos esa es la que queremos relacionarnos por eso hemos llegado donde hemos llegado para esa esto que es para alumnos de toda arquitectura esto es un resumen de una serie de textos de cuando empezó a plantearse el nacimiento de la ciudad moderna y curiosamente estos textos de hace cien años o ciento y pico años hoy son absolutamente vigentes porque normalmente lo que se está diciendo aquí no hemos sido capaces de aplicarlo Camino en 1889 cuando decía que la continuidad espacial como base de todo urbanismo ahora las ciudades se hacen dispersas autopistas por medio o este libro de de Brickman que dice construir la ciudad significa crear espacios por medio de edificios es decir que son cosas que están absolutamente vigentes este libro es fantástico el Art Civic bueno yo Gropius como os decía ya ya como si es otro libro que puede interesar a cualquiera la socióloga americana muerte y vida de las grandes ciudades americanas etc bueno pasa y aquí un ejemplo que se ha utilizado mucho este es un trozo del primer plano que se ha hecho de verdad de Roma por Noli el ser de Noli famoso que en 1799 hizo un plano de Roma que fue la primera vez en donde alguien a través de un plano trasciende de que lo importante no son los edificios sino los espacios y los espacios intermedios si os dais cuenta cuando llega a una catedral dibuja no el perfil de la catedral sino dibuja el espacio público porque entras en la catedral ¿no? y así con todo entonces de pronto te das cuenta que ahí hay un tejido entre lo público entre las calles que es lo blanco que se meten dentro de los edificios cuando eso es un espacio intermedio puesto en negativo es el otro es una de las grandes vamos pasa me voy a enrollar demasiado sigue sigue bueno dentro de todos estos he seleccionado unos paradigmas que también nos van a servir para nuestras actividades puerto ciudad que son como las conclusiones a las que yo creo que en este momento se ha llegado no la primera es la ciudad debe ser intensa la ciudad debe ser densa contrariamente a todo eso no la especulación parece que es porque sea densa no la especulación es igual con casitas bajas pero la ciudad tiene que tener una densidad esto es Barcelona fijaros aquí estas cifras por ejemplo el espacio ocupado por las parcelas en el centro histórico es el 70 en el ensanche o sea en el ensanche que es este es el 67 y en cambio lo que estamos construyendo ahora es un 40 un 40 y pico esto es insostenible es decir la ciudad además necesita economizar sus servicios ser rentable sus transportes servicios de policía etc o sea lo primero apostar por la densidad segundo la ciudad es el mejor centro comercial de la calle de hecho ya está empezando a aparecer una serie de maniobras en Madrid una pero en Estados Unidos y en muchos sitios en donde lo que se están haciendo por grandes operadores es comprar los locales comerciales de un barrio y convertirlo digamos en una explotación mancomunada porque este es el centro de Bilbao y cuando tú entras en el centro de Bilbao que tardas como media hora de un extremo a otro sacas cosas verdaderamente increíbles es decir en un radio de 10 minutos tienes 60 hectáreas de espacio público 20 hectáreas de acera 20 kilómetros de escaparates que es importantísimo en fin la ciudad apostar porque la ciudad es decir debe recuperar su valor comercial los centros comerciales hoy es uno de los grandes y perversos inventos para que la ciudad no funcione de hecho me cuento una anécdota en Madrid en un encuentro del alcalde de Madrid con el alcalde de Berlín le decía el alcalde de Madrid que era un auténtico ignorante oiga y ustedes es que no tienen centros comerciales como diciendo nosotros tenemos 200.000 centros comerciales dicen no es que nosotros lo que los tenemos prohibidos nosotros no queremos centros comerciales queremos fomentar el comercio al detalle el comercio pequeño genera más 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 actividad más seguridad y sobre todo además distribuye más el valor económico pasa pasa el espacio intermedio esto es una película de Mariscal que se llamaba Chico y Rita que se dibujó toda la Habana y se sacó esto que es muy del Caribe que es toda esa cosa que donde de pronto los bares o las tiendas desaparecen sus cerramientos y son parte continua de la calle el espacio intermedio pasa el coche como decía Keñiz Santo que este es un gran historiador famoso mundialmente el otro día bueno el otro día en el 2011 en Madrid el coche es un invento más apocalíptico que la bomba atómica es decir evidentemente ha destruido nuestro espacio público lo ha ocupado lo ha invadido como si fuera una gangrena y este este dato es importante es decir un Focus que es un coche pequeño pesa 1100 500 kilos que con el depósito lleno ya son 1200 y normalmente va ocupado por una persona que suele pesar 80 kilos es decir que toda la energía y todo el espacio que ocupa es para transportarse a sí mismo no para transportar al que lo conduce lo conduce son 80 kilos frente a 1200 este es otro el transporte público pasa y la bicicleta la aparición de la bicicleta eléctrica yo creo que va a cambiar entonces lo que tendremos que hacer con nuestras ciudades es hacer no carril bici sino carril coche cambiar el paradigma porque el coche es necesario y es imprescindible lo que tenemos es que digamos equilibrar que es lo que queremos conseguir pasar esto es Medellín que es la oportunidad en los barrios de generar digamos espacios casi como una acupuntura pasa el árbol el árbol el árbol es uno de los elementos fundamentales del espacio público esta imagen solamente es quitarle los árboles fijaros la diferencia de la calidad de este espacio a lo que podía pero el árbol no como solamente una zona una cosa verde sino como un color como un olor una textura en fin un elemento muy configurador del confort y de la calidad del espacio público pasa tener en cuenta que no se tiene en cuenta que un árbol ocupa muchísimo más en el espacio que solamente lo que vemos y de hecho esto es fundamental para buscar soluciones que ya las hay de hacer compatible que estas raíces vivan con un asfalto o con un pavimento duro que es el de nuestras ciudades y la iluminación ya por terminar la iluminación de nuestras ciudades está hecha exclusivamente dimensionada y legalizada para el coche no para el ciudadano a nosotros a todos los ciudadanos nos sobra luz en las calles entonces yo creo que hay que cambiar y muy rápidamente cómo se aplica esto esto en tres filminas un proyecto que hemos hecho que ya está terminado que aplique es un poco lo que yo diría que podría ser una metodología esto es una ciudad costera en España estas con un crecimiento de supermanzanas que lo que se ha hecho es ir digamos colmatándolo cada uno ya veis con distintos fondos pasa y da pie a esta calle tan atractiva tan verdaderamente amable pasa para atrás otra vez a donde estábamos ya son todas estas calles de por aquí cuando nos encargan esto ¿qué es lo que hacemos? pues lo primero romper romper recuperar digamos las tensiones naturales que debería haber en la ciudad para que esta ciudad se convierta en un tejido muchísimo más amable ¿no? pasa pasa entonces pues por eso digo que antes de hablar de la arquitectura esto es un proyecto que nos había encargado de arquitectura pero empezamos por diseñar el vacío ¿no? las tensiones que queríamos naturales de hacer las calles luego dimensionarlas luego los edificios empiezan a tener unos espacios entre medios que son espacios intermedios luego vaciamos todo esto para generar un gran jardín y bueno pasa el resultado es este ¿no? frente a todas estas manzanas cerradas esto se va abriendo y aquí se hace un jardín con unas plantas históricas que había pasado esto es este es el gran patio este es el espacio intermedio donde jugan los niños y tal porque aquí esto es le falta la cubierta pasa y sale esto esto no sale por una noche que se te ha ocurrido y porque eres más listo sino por tener una metodología pasa bueno pues cuando Roger me invitó a esto a este encuentro empecé a analizar Limón y de pronto que aunque hoy me había dicho que hablara de Málaga que es el proyecto que está terminado construido y en funcionamiento por cierto con bastante éxito y sabiendo que Limón se va a enfrentar a un proceso de estos puertos ciudad de llevarse a moír todas las actividades y generar todo este espacio me di cuenta que nosotros ganamos un concurso también listos internacionales hace unos años y hemos desarrollado algo muy parecido en todos los aspectos a lo que es Limón tamaño de la ciudad componente turística hasta volcanes tienen iguales y nos pareció importante como pues mostrárselo pasa pasa esto es la isla de Lanzarote en Canarias una isla volcánica prácticamente desértica pero de una belleza espectacular en donde la capital de la provincia es el día de la isla está aquí tiene 80.000 habitantes y la isla recibe dos millones y medio de turistas al año muchos vienen por avión evidentemente los centros europeos que son los que más vienen aquí y y está creciendo el digamos el tráfico de cruceros de turismo aquí entonces se convoca este este concurso para ver qué hacemos con digamos esta ciudad pasa es un es una isla muy abrupta aquí hay una playa aquí hay otra playa otra playita hay muy poca playa como veis y unos arrecifes muy bonitos hay aquí uno bonito y este que es el arrecife más grande y por lo tanto donde se han hecho todas las operaciones portuales porque esto tiene muchísimo fondo tiene una batimetría que enseguida estás en mil metros bien pasa nos vamos acercando pasa pasa son imágenes para que os deis cuenta los arrecifes y esto es el espectáculo por el que vienen casi todos los dos millones y medio de turistas aparte de por el clima que es un clima parecido a San José espera que es que son los que son los volcanes entonces en 1870 todos estos tienen esa edad la isla casi creció en dos terceras partes más en un volcán que de los tres vamos en una erupción de miles de volcanes durante digamos la primera la mitad del siglo pasado del siglo XVIII XIX pasa pasa son una componente del paisaje que siempre hay que analizar las tierras negras volcánicas las salinas que es un espacio maravilloso pasa y luego pues una forma de construir una arquitectura hecha con la piedra volcánica un poquito de blanco y un poquito de verde pasa y luego el agua esto es una intervención que también hay que hacer en estas zonas de arrecifes yo que estaba viendo bien el hotel por qué no hacer piscinas o sea tratamientos tallar los arrecifes cuando no tienes playas tallarlos para usarlos esto es un entrante de un arrecife que al final incluso se ha pintado o se pasa entonces esta ciudad tenía todos estos arrecifes por aquí de hacer arrecifes todos estos eran arrecifes y como se va generando aquí en la ciudad porque genera la oportunidad de crear los primeros el primer puerto aquí el segundo puerto aquí el tercer puerto aquí y ahora han hecho este aquí el cuarto esta zona de aquí se está regenerando con un proyecto de regeneración ya se ve incluso el cambio de color de las olas del agua quiere decir que cuando entremos en un proyecto de operación puerto-ciudad no tenemos solo que entrar directamente al espacio concreto sino debemos entender la ciudad y las oportunidades que tenemos a nuestro alcance para hacer modificaciones positivas en este caso es una ciudad que el sábado a la hora de comer prácticamente todo el mundo desaparece se cierran los locales los bares las tiendas y todo el mundo se va a vivir por la isla ¿por qué? pues porque ha tenido una presión de estos puertos sobre todo que han sido puertos de pesca de las sardinas y no sé qué que han perdido todas las playas todas las condiciones esta zona que se ha regenerado pero no la han hecho bien y desaparece inmediatamente entonces el primer reto es decir ¿qué hacemos para volver a convertir digamos a Recife que se llama así la ciudad en el mejor espacio natural de la isla? aquí habrá que hacer una reflexión también por los bordes de entender la ciudad entender la ciudad entender los bordes las oportunidades hacia el sur hacia el norte ¿pasa? claro cuando se hace un plan master plan hecho digamos como una simple zonificación verdaderamente no sirve para nada esto es digamos es un reparto de superficies que no hay hombre si el puerto nuevo va a ser aquí aquí pues es disponible ¿qué hacemos con esto? prácticamente nada bueno el nuevo puerto de crucero pasa entonces nosotros lo primero que hicimos es convertir como decía el primer espacio y teníamos unos parámetros de una superficie de actuación que es lo que está aquí en blanco bastante grande y teníamos disponibilidad que se había calculado de unos 140.000 metros cuadrados de uso que esto en un cuadro macroeconómico nos daba la posibilidad de hacer rentable la operación es decir podemos soñar con espacios maravillosos podemos soñar con arquitecturas espléndidas pero al mismo tiempo tenemos que tener aquí digamos en la mano derecha o en la mano izquierda tenemos que tener el estudio el estudio del plan de negocio que esto sea viable o sea o es a fondo perdido del Estado o hay que buscar un concesionario o es un mix que es al final la mejor solución pasa entonces lo primero que hicimos es decir todos los rellenos que se han hecho portuarios que ya no hacen falta los tiramos los quitamos pasa y de pronto nos va a dar la oportunidad de que vuelva a circular el agua y si circula el agua habrá peces y si habrá peces esto estará limpio y aquí hacer una frontera con las aguas del puerto que quedarían más confinadas aquí pasa hicimos nuestros estudios de batimetría nuestros estudios de oleaje pasa luego establecimos el límite que no entendíamos que debía tener la ciudad o sea que todavía no hemos pensado nada aquí y ya hemos tomado muchísimas decisiones eso es la metodología que recomiendo no entrar directamente que si aquí construye un edificio alto o bajo sino tiene esta trascendencia pasa y luego aquí ya hay una decisión en la cual lo que dijimos es que como aquí hay un muelle de defensa que luego veréis muy alto y a pesar de que la autoridad portuguesa lo que quería construir aquí eran unos pirindolos de estos de 40 plantas nosotros propusimos lo contrario yo creo que esto es una de las cosas con las que ganamos es decir todo el frente que tenemos aquí todo lo que es verde es un parque verde o sea un jardín verde mientras que aprovechando los rellenos que hay aquí lo que construiríamos serían los ciento y pico mil metros ahí pasa y quedaría algo parecido a esto la ciudad pasa esto es lo que venía en el concurso nosotros nos saltamos las bases y yo creo que por saltarnos las bases ganamos el concurso porque lo que propusimos era construir aquí una especie de Ciudadela de Casva muy densa densísima y aquí un jardín y generar una playa la que seguramente hubo en su día bueno ahora ya podemos esto ya es un método de trabajo de establecer unas reglas digamos de composición que eran prácticamente igual para zona verde que para ¿no? una regla de pasa esto es como lo encontramos pasa y esto es lo que propone Amos abrir vaciar por aquí pasa el agua por aquí pasa el agua por ahí pasa el agua generar ese borde con un gran palmeral una playa artificial que seguro que la abría en su momento aquí también hay otra artificial todo esto se estudió con todos los expertos y luego donde aparecían rocas hacíamos baños tallados y luego aquí estaría el crucero de lujo o de no lujo y su estación marítima entonces la puerta de la ciudad que es una de las cosas importantes que hay que ofrecer al crucerista tiene que ser una puerta desde el exterior muy bonita donde aquí se ven los volcanes maravillosos y luego cuando llegues que llegues a un sitio de acogida atractivo es decir casi que desde el barco entres en un espacio en este caso urbano y luego la salida de los autobuses que claro no van a dar toda esta vuelta y el club marítimo ¿no? pasa y esta es la casva aquí estarían los cruceros la plaza y la ciudad que termina aquí con ese gran palmeral pasa esto es como lo encontramos pasa y esta es la propuesta la casva aquí llega el autobús el crucero baja se encuentra en este mundo de ocio de diversión etcétera etcétera puede venir por aquí puede pasar una pasenlita tiene su playa para bañarse o entrar por la ciudad pasa pasa bueno esto lo hemos visto ya pasa esto sería la casva aparte nosotros no rellenamos sino que esto es lo que existía como veis el muro de defensa aquí hay mucha mar es muy alto y prácticamente salvo elementos puntuales todo se crea aquí dentro y cuando nos quedamos sin rellenos hacemos unos palacitos pasa y al otro lado tendríamos esta playa pasa aquí se ve pasa esto es al revés llegando desde la ciudad pasaríamos por este puente protegido porque hay mucho sol el club náutico las edificaciones muy bajitas el barco de cruceros está reducido o sea el barco de cruceros la verdad es que sería así y utilizamos el mismo lenguaje arquitectónico que la arquitectura popular pero en los materiales no en no en las formas pasa entonces aparecería este mundo hacia las aguas tranquilas que pasaría el agua por aquí debajo paseos y las distintas componentes aquí estaría el club náutico y ahí detrás nuestro jardín y detrás entre las palmeras aparecería la ciudad bajita que es Arrecife entonces habríamos convertido esto en un espacio en el que te apetece bañar testar disfrutar y al mismo tiempo tener un ocio maravilloso ¿no? pasa ¿veis? esta es la arquitectura dos plantas sube baja vacíos plantitas pasa utilizando prácticamente este mismo estos mismos elementos pasa 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 y luego aparece la segunda componente esto hasta ahora hemos transmitido nuestras ideas a una volumetría pero un plan tiene que ser muchísimo más riguroso dar unas directrices de materiales dar suficiente definición como para poder pasar para poder valorar es decir ese macro cuadro es muy importante tener los costos no tiene detalles constructivos pero esto para los que somos arquitectos con esto podemos hacer un presupuesto bastante razonable pasa 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 esto era lo que era la estación marítima que es otra de las piezas claves como recibes como recibes aquí prácticamente desde la pasarela llegarías a un espacio parecido a este aquí te recibirían o aquí saldría hay que buscar espacios verdaderamente atractivos y luego lo que pasa detrás porque no nos olvidemos que lo más rentable del turismo de cruceros es que el que venga aquí en este caso por ejemplo a Limón repita luego con la familia y tal venirse a pasar 10 o 15 días a Costa Rica y para eso tienes que agasajarlo desde el principio o sea no puedes llegar a un muelle asqueroso que vas por una pasarela te da el sol no tienes que enamorarlo con un sedecido pasa resolver los problemas de tráfico que si no es pasa 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 si yo creo que esto está más o menos esto echaba atrás un momentito esto es ilustrativo de una distribución todo esto era el ocio los restaurantes aquí había esto un balneario de aguas estas centro de negocios justo en la llegada y luego todo el tema deportivo con un autito pasa estos son los cuadros pasa pasa y este es el macro cuadro que siempre tienes en la mesa como para decir que ojo no te pases que estas cuentas tienen que salir pasa y ya los planos ya más técnicos pero esto lo que es importante es que el primero que os puse era el que había hecho el puerto y era de una simpleza increíble este ya tiene tal cantidad de datos es una abstracción de unos datos que si son ciertos eso es lo que debe ser un plan maestro no empezar al revés ¿no? pasa pasa bueno como voy un poco retrasado voy a ir rápido con este este proyecto que tiene sobre todo imágenes lo más importante Málaga es una ciudad esta si es una ciudad grande está ya por el millón de de habitantes y bueno pues el puerto histórico estaba aquí y cerraba con un muelle aquí luego se amplió hacia este lado luego se ampliaba ya recientemente se ampliaba con una mini central aquí de contenedores y la estación marítima de los grandes cruceros entonces otra de las cosas que hay que hacer en las operaciones puerto ciudad es decir dado que va a tener una gran ascendencia que es una operación importante en todos los sentidos que puede aportar a la ciudad analizar la ciudad o sea no solamente el espacio que vamos a actuar aquí que también creo que fue en este concurso una de las claves por las que ganamos fue porque nos dimos cuenta que esta ciudad que es una ciudad maravillosa con unos museos y unas cosas verdaderamente importantes el Museo Picasso y que tiene una atracción turística muy fuerte aparte de la lúdica de Marbella es una ciudad muy grande que no tiene un espacio de referencia no tiene una plaza mayor no tiene un gran bulevar no tenía nada tiene una placita que es aquí en el centro así de pequeñita entonces nosotros lo que propusimos al recuperar esta lámina como el jardín azul que queríamos incorporar lo que decidimos es proponer una intervención que sea crear un espacio público que nace en el centro del casco histórico pasa por esta calle que es la calle mayor hoy reconvertida en peatonal y se convierte en un paseo que termina en el faro histórico la farola se llama y que se asoma digamos al río uy al río a la mar y al mismo tiempo recupera recupera la visión de la ciudad como si llegara al mar y es un paseo que tiene toda esta área densa urbana comercial donde están las mejores tiendas de Málaga y los mejores restaurantes luego pasar por un espacio más tranquilo más de jardín habitado y terminar por el bullicio de un lugar de copas de restaurantes y de follones es decir diseñar un gran paseo atractivo que puedes empezar aquí tú solo con un niño con tu novia con quien sea y verdadero sin darte ni cuenta de pronto te encuentras casi en la mitad del mar esto está funcionando increíblemente los ciudadanos se han implicado no hay una sola pintada de un grafiti cosa que no puedo comprender después de tres años los ciudadanos lo han conseguido que es otro de los temas fundamentales de estas operaciones que los ciudadanos hagan suyo lo que tú le propones no que tú propongas porque quieres aquí yo siempre digo cuento la anécdota esta sociológica que es la táctica del barbero yo creo que los barberos como los de los kioscos o los de las librerías suelen ser gente que habla con mucha gente sobre todo el que le corta el pelo que corta el pelo porque a todo el mundo hay que cortar el pelo pues habla con todo tipo de gente entonces nosotros siempre es una de las personas buscamos los dos o tres barberos que va mucha gente y les invitamos a tomar un vinito y empezamos a charlar cuéntame la ciudad cuéntame qué es lo que quiere la ciudad y te van contando una información mucho más de verdad rigurosa que las encuestas pero la táctica del barbero yo la recomiendo a todos vosotros porque a nosotros nos han ayudado a descubrir precisamente muchos de los sueños de los ciudadanos sobre todo en Arrecife Malagaya es más bueno venga vamos aquí veis un poco esto es precisamente lo que era el castillo Barale el casco histórico como va creciendo y como ha ido creciendo el puerto pasano esto es como era cuando llegamos nosotros el puerto nuevo todavía no estaba construida estaban aquí con la estación marítima para los grandes cruceros y nosotros teníamos que dar una respuesta a qué hacer con esto que iba a desaparecer ya el tráfico y nosotros nos venimos hasta aquí y empezamos a diseñar nuestra operación con la táctica del barbero a diseñar este itinerario aquí el agua en su momento llegaba a este era el límite de la ciudad esto era el edificio de la UANES ha ido creciendo como veíamos en los dibujitos primero va creciendo cuando se va retirando la actividad en este caso se hizo un parque que es uno es uno de los botánicos más importantes de planta tropical que lo hizo un naviero que venía mucho a Cuba y tal y fue trayendo todas las especies y qué demonios se hace con esto entonces nosotros hicimos este itinerario el del sosiego y el del barullo pasa esto es empezamos aquí la calle Larios pasar por encima del tráfico con una gran alfombra que no la hemos conseguido construir y hacer el botánico que prácticamente no se puede entrar nada más que porque está sombrío y hacer un jardín habitado con unos museos y unos restaurantes y luego aquí juntar un centro comercial y luego todo el follón de la calle eso del follón nunca mejor dicho pasa esta es la calle Larios pasa y esto es el proyecto terminado esto es esto es lo que existía este es el jardín aquí hay dos museos la estación marítima por ejemplo una de las cosas que decidimos es que está muy bien la estación marítima para los barcos de dos mil pasajeros y tal porque eso no hay quien lo controle pero hablando con nuestros asesores de cruceros cuando empezamos esto que fue como en el 2002 ya se estaban empezando a apostar por un crucero más refinado más vips en el fondo como eran antes más pequeños aquí caben hasta 200 metros que es lo que hicimos más o menos y ahora resulta que se ha convertido en la estación donde quieren venir todos incluso los barcos grandes porque ahora veréis que es delicioso es esta estación entonces se ponen aquí los barcos pasan directamente a este edificio que se asoma este parque y están dentro de este jardín pasan esta es la maqueta pasa vamos rápido esto es como está ahora nos falta hacer aquí la lámina esta la alfombra para pasar por encima y ahora os contaré rápidamente esto como funciona esto ahora en realidad es un paseo de borde debajo de una pérgola para tener sombra y luego todo esto son unos jardines que le llamamos el palmeral de las sorpresas pasa esta es la viva que sujeta estas formas tan brutales tienen 14 metros y son asimétricas y va cogiendo esta forma porque para que no se caiga es como que un pilar está hacia acá el otro está hacia acá el otro y va haciendo como una mesa de tres patas entonces aguanta muy bien el viento mira aquí yo creo que se ve perfectamente los barcos se ponen aquí y pasan directamente por una pasarela debajo de la sombra entran aquí se asoman y luego cogen y se meten dentro del jardín pasa 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 bueno esto es todo repetido pasa pasa ahora estamos en el valle del drá en marruecos casi al lado del sara y diréis que ¿y ahora qué demonios ha hecho yo aquí? bueno pues otra de las cosas que importantes cada esto ya es una posición también ideológica cada cada lugar cada sitio tiene su respuesta o sea otra de las cosas que hay que luchar con la globalización mal entendida la globalización es buena para tener un conocimiento que antes no teníamos casi ni lo que pasaba al otro lado del valle pero la globalización es buena lo que no es bueno es trasplantar directamente hay un verso de Juan Ramón Jiménez precioso que dice raíces y alas pero que las raíces vuelen pero que las alas enraícen es decir tienes que salir a conocer pero tienes que volver y tienes que reflexionar sobre tu lugar e interpretar el conocimiento que tienes fuera no vale trasplantar entonces nosotros estábamos buscando cuál es el jardín mediterráneo y así como hay el jardín el jardín público jardín público el jardín de los palacios árabes está claro pero eso no es un jardín público jardines públicos ahí los anglosajones tienen miles los franceses tienen miles pero el mediterráneo cuál es el jardín público lo único que hemos hecho como muchos son los paseos marítimos con una palmera pero jardín no sabíamos entonces dándole vueltas y dándole vueltas descubrimos de pronto un tema importantísimo por una circunstancia de navegación por cierto de un temporal nos tuvimos que meter en un sitio y entramos al altar y descubrimos la plantación histórica la plantación histórica de la agricultura milenaria de hace dos mil o tres mil años del mediterráneo sobre todo el mediterráneo sur el mediterráneo sur tiene mucho viento tiene mucho sol y entonces ¿qué es lo que han inventado estos señores después de dos mil años? pues han inventado que han ido experimentando hasta que han encontrado cómo protegerse lo suficiente del viento pero también del sol pero también dejar que salga el sol y protegerse del viento pero tampoco del viento sin que pase porque entonces se crea demasiado calor y entonces han llegado a una conclusión que fuimos investigando por eso digo el valle del Drá que está como a dos mil kilómetros al sur casi en el Sahara y todos se van repitiendo igual es una trama de veinte por veinte con palmeras cada tres metros dejando unos caminos en medio de tres y en esos centros de veinte por veinte pues plantan los limoneros plantan las hortalizas plantan el certero entonces son cuando paseas por ahí debajo por aquí es una sorpresa continua porque va de pronto ¡um! la naranja ¡rum! la lechuga ¡rum! y además como vas por un camino las palmeras están muy juntas cuando tú vas andando la palmera las dos palmeras casi te generan un muro y solamente lo descubres cuando lo miras de lado de ahí la sorpresa no sabes lo que vas a ver en el siguiente palmerado entonces lo que hemos hecho pasa aquí se ve mucho mejor ¿veis? aquí está un poco que ahora por cierto que ahora se está empezando a utilizar el modelo del parque o el jardín en Mediciarra me pasa incluso en algunos sitios ya se los han mantenido lo están rodeando por todos lados pero se sigue manteniendo como espacio como espacio natural pasa entonces nosotros ¿qué es lo que hicimos? pues aquí en la maqueta se ve vamos haciendo espacios de estos y por eso lo que decimos es el palmeras de las sorpresas es un contenedor de múltiples acontecimientos y tenemos pues toda una serie el sitio de jugar el sitio de los niños el sitio de los olores el sitio de las yo que sé no sé de los mirtos de los sentidos y todos estos son espacios que vas descubriendo pasa y aquí ya está el proyecto ¿no? por ejemplo en esta trama aquí uno de los problemas que hay con los parques es que se inauguran un día pero la realidad la realidad es que están terminados a los 20 años tendría que haber dos inauguraciones y claro hasta que estas palmeras no generen todo un tejido continuo o que todos estos naranjos prácticamente sean una sombra pues queda la cosa un poquito triste ¿no? pasa esta es la fuente un sitio de fuentes un sitio de aromas aquí se han plantado plantas con un aroma ¿vale? aquí hay un sitio fresco como es un sitio caliente pues un césped para que refresque este vuelve a ser un jardín hundido para descansar la fuente el restaurante pequeño pasa 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 bueno yo esto casi es lo mismo y aquí la pérdola que terminaré explicándoles pasa aquí están los juegos grandes de los niños aquí este es otro de colores plantas de colores pasa aquí ya veis ¿no? pues aquí hay una plantación aquí hay otro tipo de plantación y aquí hay un jardín hundido con su suelo que te metes ahí dentro ahí abajo cuando crezca la sombra para él para estar con tu chica pasa bueno esto es un poco pasa pasa venga si vamos esto es lo que nos encontramos y esto es lo que ve el crucerista ¿no? la diferencia es notable ¿no? pasa esto es toda la secuencia de para jugar con eso que decía de que la planta hay que jugar con el olor con el sabor con el color ¿eh? los que son permanentes los que no es un trabajo muy singular ¿no? pasa pasa esto por ejemplo es la plaza estos árboles son gigantescos estos tienen 80 años los trajimos de Argentina se llama el palo los choricias le llaman porque parece un chorizo y termina siendo una esto va a ser un gran umbráculo ¿no? pasa esto es por la noche ves que es jardín hundido vas bajando aquí hay un banquito estas ramas de los árboles claro todo esto será verde a este tamaño ¿no? pasa y luego los edificios son contenedores sin ventanas solamente hacia hacia la mar y hacia el parque y entonces lo que hemos hecho es crear aquí un espacio escénico tiene un metro de profundidad y es un vidrio translúcido con el que no se ha llegado a hacer pero se han hecho varios proyectos son espacios para intervenciones de artistas con luz o con pintura para que el parque tenga una actividad viva y por la noche como este tiene muchísima actividad por la noche se convierten en unas linternas que te dan un confort y una seguridad pasa ¿veis? todo esto ahora está sin intervenir y ahí hay esto es el semetro tiene una textura un poco misteriosa y por la noche se convierte como en una luciera y una gana pasa 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 juego los niños pasa pasa entonces se puede pasar entonces de noche y está teniendo un éxito verdaderamente fantástico y eso que esto por ejemplo estos muebles dólares no sé son un millón de pesos un millón de pesos pero la gente los está respetando de una forma increíble esto es un mármol la verdad es que nos han permitido poner materiales y muebles que dudan este por ejemplo es de olores y esto es un mármol indio rojo que es una maravilla pasa quizás los chavales que están constantemente metiéndose dentro del agua pasa ¿ves? pasa entonces desde arriba pasa 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 el bar que bueno este estaba sin usar esto está lleno de mesas por todos lados hay glitinia hay un follón por la noche como no hay problema de ruidos hay una discoteca bueno oye está realmente súper atractivo pasa eso es el bar pasa y esta es la estación marítima pasa aquí veis la pasarela a la que se enchufan los fingers y entonces el barco está aquí justo claro cuando tú te bajas del barco o estás todavía en cubierta lo que estás viendo es un parque otro parque el jardín este ¿no? y estos edificios misteriosos que no tienen ventanas pero que van cambiando mucho con la luz y esto por la noche ¿no? van a anochecer y entran por esta pasarela y luego bajan por aquí pasa pasa esta es la estación marítima pasa y luego la pérgola y el límite son las dos cosas digamos más arquitectónicas ¿no? el límite de seguridad que necesitamos las normas nuevas estas de enloquecidas de seguridad bueno pues hemos tenido que poner en una serie de zonas que aquí esto es el nombre y todavía no estaba terminado pero aquí se ve al final lo que conseguimos es que nos homologaran poner un cierre de un determinado tamaño de vidrio ¿no? y aquí van las luces y también lo que queríamos conseguir es que en la perspectiva lejana esto se convirtía en un muro y solamente cuando lo mismo que he hablado antes con las esto palmeras y esto bueno al final es un gran palio tiene 600 metros de largo y consideramos que además de dar sombra debía producir un espacio como estábamos hablando antes pues sorprendente acogedor bonito cambiante según donde esté el sol ¿no? y entonces bueno hicimos unos pilares que son como bambús y unas piezas que ahora veréis venga que si no no comemos vamos esto ya es que solamente esto es lo que ve el pasajero cuando llega por ejemplo si baja por aquí llega por aquí y se va a la estación marítima baja va mira aquí y se pasa por ahí ¿no? y esto es cuando llega y quiere entrar a la estación marítima esto es lo que le recibe ¿no? hace todos los trámites ahí y luego baja por aquí ¿sale? entonces vas cuidando al crucerista de una forma pero vas mimando ¿no? esto es al revés si yo saliera aquí está el paso yo esto es lo que vería aquí vería mi barco pasa hay unos patios en donde ver los jardines pasa pasa esto es que está trastocado esto son para por la noche unas unas esto fuentes con que la cual se le trata el agua con distintos colores y también estaba pensado que hubiera unas intervenciones de artistas teníamos ahí unas que al final lo hicimos con unos espejos que iban en el fondo entonces la luz que está aquí empotrada por aquí debajo para que no la veas pues le daría digamos como unos flashes hacia afuera y cuando sale el sol por el día los flashes irían al revés ¿no? pasa esto es lo que ve el crucerista cuando llega todo ha estado buscándose digamos el acoger el demostrar cariño hacia la persona que llega mimándole con materiales el suelo es de madera o sea son inversiones super rentables en el tema de los cruceros ¿pasan? son espacios realmente ¿pasan? bueno yo creo que he terminado ah no que me falta aquí bueno perdonad ¿puedo terminar? cinco minutos sí sí no es que es curioso ¿no? esto es un un sistema constructivo muy complejo como decía va haciendo así y va alternando los apoyos con una viga que se va moviendo en esta dirección y las lamas van cambiando es una combinatoria que si os dais cuenta son asimétricas según vaya moviéndose la posición de la viga y entonces había que aunar que colgaran y que no bascularan y luego además construirlas con un sistema prefabricado dado que tienen 14 metros de largo por 12 o 14 de ancho ¿no? pasa entonces estos son los arranques pasa estos vienen prefabricados venían de Sevilla pasa se ponen se atornillan pasa aquí están entonces se empieza a poner unos capítulos de estas vigas pasa ponen este capítulos se van subiendo hay que enhebrarlos y luego se hormigonan pasa aquí están todo el proceso de hormigonado pasa y ya tenemos las vigas con sus con sus fustes digo los pilares con sus fustes pasa y luego se empiezan a subir los tramos intermedios estos no van a hormigonar para que no pesen pero van están en un vacío y una vez que está vacío se la ha metido a presión nitrógeno para que no haya condensadores interiores y vas creando la serpiente ¿no? pasa pasa te va creando la serpiente y se van montando estas piecetitas con un robot que diseñamos digamos que va teledirigido que las va cogiendo y por aquí encima con unas vías va el robot colocándolas en su sitio y van colgadas con dos dos pasadores de este de este diámetro nada más que da una grima horrorosa por cierto pasa aquí veis pasa y la el truco de las de corregir las asimetrías para que no no se giren es meter más o menos por span el relleno este que no pesa entonces vas metiendo por span en las zonas donde quieres que se equilibre con esta como tiraría mucho para acá pues metes el por span aquí y en cambio esto lo macizas y vas generando bueno ya pasa las fotos porque esto es las hicimos allí en situ fue un trabajo maravilloso por cierto se fueron subiendo con el robot que va por ahí moviéndola luego atornillándola y terminando y esta foto la pongo de imagen porque fue la foto de la primera maqueta que hicimos y que realmente después de ocho años prácticamente sea exactamente igual quiere decir que el proyecto no estaba tan mal muchas gracias muchísimas gracias don Gerardo si hubiera alguna pregunta de público por favor vamos a hacer un espacio corto muy breve porque ya estamos sobre la hora del almuerzo entonces quizás una o dos preguntas sí voy a llevar el micrófono con los ejemplos que acabamos de ver es un elemento importante notar esos espacios producían porque era un puerto se rentaban por sí solos porque el manejo de mercadería paga hacer los espacios urbanos abiertos plazas y otras cosas creo que los está recuperando con comercio si no me equivoco creo que es lo que trataste de vender como una idea que es comercio sin embargo el usuario de ese comercio mi pregunta es hacia qué clase social de contexto con la ciudad le vas a proponer ese comercio pareciera ser muy costoso el usuario que va a tener acceso a ese comercio creo que la ciudad igual que decíamos que era tan complicada y que tiene toda una serie de capas superpuestas lo que sí no se puede digamos manejar o manipular muchas de las tensiones naturales que tiene una ciudad porque no la ciudad tiene esas tensiones que no sabe donde termina de donde empieza esto es el centro de la ciudad o sea que es parte integrante del centro de la ciudad y en el centro de la ciudad de Mádaga como el centro de las ciudades que verdaderamente su centro histórico tiene mucha actividad como es este caso pues se da un poco de todo pero evidentemente predomina por ejemplo la calle Larios pues están todas las tiendas que ves en cualquier centro histórico de Armanis todos estos evidentemente en el caso de este puerto hay dos cuestiones para empezar precisamente lo que tiene es un espacio por el cual tú puedes andar y no tienes que consumir primera cuestión y de hecho está lleno de niños incluso durante la semana vienen colegios del interior que tienen vienen con el autobús y vienen los niños a jugar se ha convertido curiosamente entre semana hay casi más autobuses de niños que de turistas con lo cual para empezar la primera ley es que tiene que ser un espacio abierto la ciudad la ciudad es un espacio abierto esa es la diferencia del centro comercial esa es la diferencia de un condominio eso es lo que no se puede consentir el espacio público tiene que ser libre y tiene que propiciar el intercambio de gente sea quien sea a su nivel social cultural educativo lo que quiera con lo cual todas estas soluciones que están aquí puestas lo que tienen es un tejido un tejido que pones a disposición del ciudadano sea quien sea esa es la primera cuestión que yo recomiendo la segunda cuestión es que como te pasan las calles tú no puedes decir aquí quiero que se ponga un bar que dan el refresco a nada no potrá el que lo tenga que poner yo no lo puedo poner sería absurdo que nosotros dijéramos aquí tiene que ponerse una tienda de ropa barata aquí una de ropa cara aquí un restaurante la tensión y la evolución de la ciudad te va dando esa distribución a mi lo que me parece bueno la puedo contar los que ha pasado los bares estos que están en el jardín son restaurantes caros muy caros vamos muy caros caros uno es de Antonio Banderas por cierto es así son caros son un sitio que no puedes ir así con dos pesetas no? con dos euros en la otra zona en cambio en la otra zona sí que hay una diversidad hay sitios de hamburguesas hay restaurantes rápidos en el otro sitio hay más diversidad e incluso el comercio pues hay mucho comercio para chavales hay muchos chicos por allí y mucha gente joven paseando dentro de dos años igual esto cambia realmente o sea que lo importante a tu pregunta no es que digas si es caro o barato sino que tú pongas a disposición de la gente el espacio público sin restricciones y las 24 horas del día porque esto funciona de anoche curiosamente en un centro comercial te echan a la hora que quieras te echan a la hora que quieras si tienes un poquito de mala pinta a juzgar por el guardia de seguridad de Salcan eso es lo que hay que suprimir centros comerciales con los coches todo eso es lo que hay que suprimir venga bueno vamos a comer muchísimas gracias gracias don Jerónimo quisiera para cerrar el simposio de esta mañana entonces hacer un pequeño la entrega de un pequeño presente de parte de la universidad estatal en distancia para los expositores entonces pedirle al profesor Jordán que pase al frente a retirar su premio y indudablemente las conferencias han sido extraordinariamente buenas yo creo es decir nosotros desde nuestra experiencia con el tema de la ciudad de Espuerto y particularmente el de Málaga que yo tenía interés de que fuera conocido aquí que fuera analizado y reflexionado por nosotros porque tenemos de cara un proceso de transformación de la ciudad de Limón a mi me gustó mucho yo tuve la oportunidad de estar en Málaga pasear por estos pasillos estar en la terminal de cruceros y hacer nada más uso digamos de algunos de los edificios los museos por ejemplo encontré se hizo un concurso de arte que me pareció sorprendente porque estaba clasificado en categorías entre artistas por decirlo así máster que eran profesores o gente con mucha experiencia en temas como artistas otros intermedios otros eran niños o principiantes y todos elaboraron un cuadro un óleo con el tema ciudad-puerto y tenían que empezar a las 7 en la mañana y concluir a las 3 de la tarde y luego había un proceso de evaluación de calificación se entregaban premios lo que me sorprendió era la cantidad de gente que llegó porque no solamente eran ciento y resto de personas de Málaga que estaban en las calles pintando tratando de sacar una expresión propia a esa imagen de ciudad-puerto sino que venían de otras partes de España interesados en participar en eso entonces la ciudad-puerto como tal se convierte también en un elemento digamos de atracción para otras ciudades vecinas bueno un poco a mí siempre me ha fascinado el tema de las ciudades portuarias quizás por eso pues nos hemos dedicado ya varios años a esto muy agradecido de parte de la universidad don Jerónimo le entrego a usted una bolsita con un libro de nuestra editorial y a don Juan por darle también muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes hasta luego pueden pasar gracias gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.